El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Mil obras para Coahuila Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de todas las regiones del Estado, continúa el intenso programa de obra, a través del cual el Gobernador del Estado entregó trabajos de pavimentación en la calle Nopal de la colonia Loma Linda en Saltillo. Esta obra, además de otorgar plusvalía a las viviendas del sector, servirá para que los servicios públicos lleguen en tiempo y en forma. Porque tener realidades modernas representa un importante factor de competitividad, continúan los avances en los libramientos Matamoros-La Partida, en La Laguna, San Buenaventura-Hermanas, en la Centro Carbonífera, y el Carlos Salinas, en la Región Centro. Trabajos que son posibles gracias al apoyo del Presidente de la República. El Gobernador del Estado entregó al Pleno del Congreso una iniciativa para crear la Ley para la Atención de Víctimas de Desaparición de Personas, con lo cual Coahuila se convierte en un Estado pionero en atención a víctimas y respeto a los derechos humanos. Con los alcaldes de los 38 municipios, y teniendo como invitado de honor al Presidente del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el Gobernador del Estado encabezó la firma de convenio de colaboración en materia de igualdad y no discriminación, acto en el cual el Presidente de CONAPRED destacó que Coahuila es el primer Estado en lograr un acuerdo de este alcance. Porque llevar beneficios a los que menos tienen es una constante en esta nueva forma de gobernar, en una intensa gira de trabajo el titular del Ejecutivo Estatal entregó material didáctico y computadoras en la Escuela Benito Juárez de Viesca, una cancha deportiva en el ejido Covadonga de ese mismo municipio. Mientras que en Francisco I. Madero hizo entrega de obras de alcantarillado y en el ejido La Pinta, también de Francisco I. Madero, reiteró su compromiso con los que menos tienen al hacerles su entrega de una red de agua potable. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen informativo Mil obras para Coahuila